Daniel Castaño, NAMIA. Claro, va a ser el momento cúlmine de este acto, Karin. Ya está todo dispuesto, el presidente está ubicado debajo del palco armado a tal efecto para el acto de hoy. Está acompañado por el jefe de gabinete, Marcos Peña, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el ministro de Medio Ambiente, el Rabino Berman. Recordemos cuál va a ser la cronología del acto. Va a haber tres oradores, Tomás Zayek, el titular de la AMIA, también va a hacer uso de la palabra, Sofía Gutenberg, es familiar de una de las víctimas, y va a cerrar como figura, como orador invitado, nuestro colega Tato Yang. Luego, por supuesto, de que suene la sirena como ocurre todos los años, a las 9 y 53, recordando exactamente el momento fatídico donde ocurrió aquel atentado, el peor en la historia, el más cruento en la historia de la Argentina, con un saldo luctuoso de 85 víctimas fatales y centenas de heridos. Yo les recordaba, tuve oportunidad de cubrirlo, pude estar en el lugar, vimos in situ la magnitud del accidente, y después también tuve oportunidad de estar justamente con los heridos que llegaban sin solución de continuidad al hospital de clínicas que está ubicado a dos cuadras de esta sede, ubicada en Paster 633. También está previsto que cante Jairo... ¡Gracias! 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 Fueron creciendo un salado de alma, que después sostenía y ser años de vida. ¿Era un lunes? Bueno o mal. La gente vio a trabajar. Una goma explotaba a las 10 de la mañana. La gente corría. Los virus caían. Chicos lloraban. Sirenas sonaban. No importa nos alentados. No nos quedemos sentados. Tenemos que estar juntos y no separados. Necesitamos la paz. Vivir con seguridad. Queremos justicia. Sin ninguna muerte. En este instante, hace 22 años, asesinaron a nuestros padres. Y desde ese momento, no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 22 años, nos arrancaron a nuestros esposos. En este lugar, hace 22 años, nos arrancaron a nuestros esposos y hermanos. Y desde ese momento, nos falta el compañero con quien compartir nuestras cosas. En este instante, hace 22 años, mataron a nuestros hijos. Y desde ese momento, no podemos verlos crecer, hacerse adultos y personas de bien, como todo padre desea de un hijo. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 22 años. Gracias. 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 Para que nuestros muertos no mueran dos veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia, encenderemos una vela y colocaremos una rosa en memoria de cada uno de los fallecidos. Alguede Rodríguez Silvana, 28 años. Antunes Jorge, 18 años. Arasi Moisés Gabriel, 22 años. Avedanio Bobadilla Carlos, 61 años. Avergut Janina, 20 años. Band Nahum, 55 años. Barreira Sebastián, 5 años. Barriga David, 28 años. Basilio Hugo Norberto, 47 años. Beard de Jurín, Rebeca Violeta, 58 años. Belgorosky Dora, 54 años. Bermúdez Fabio Enrique, 26 años. Bolan Romina Ámbar Luján, 19 años. Brickman Emiliano Gastón, 20 años. Presente. Gutini Gabriel, 36 años. Casa B. Viviana Adela, 24 años. Chiesky Paola Sara, 21 años. Chemahuel Jacobo, 56 años. Dectiar Cristian Adrián, 21 años. De Pirro Diego, 23 años. Díaz Ramón Norberto, 53 años. Dubín Norberto Ariel, 33 años. Dijamén Fayuel, 73 años. Feldman de Goldfeder, Mónica, 39 años. Fernández Alberto, 54 años. Dijamén Figueroa Martín, 47 años. Dijamén Finkerstein Ingrid, 18 años. Gutmann de Finkerstein Leonor, 42 años. Furman Fabián Marcelo, 30 años. Galarraga Guillermo Benigno, 45 años. García Tenorio Erwin. Gingsberg José Enrique Cucchi, 43 años. Gingsberg Cintia Verónica, 20 años. Gutermann Andrea Juvid, 28 años. Erzaliz Silvia Leonor, 42 años. Dilu Carlos, 36 años. Jakubiek Deleujuk Emilia, 58 años. Jaworski María Luisa, 55 años. Hosh Analia Verónica, 20 años. Hosh Carla Andrea, 17 años. Kastika Elena Sofía, 54 años. Lynn Ester, 49 años. Knopel León Gregorio, 53 años. Kosub Delos Berta, 67 años. Kupchik Luis Fernando, 42 años. Leu Agustín Diego, 21 años. Lourdes Jesús María. Malamud Andrés Gustavo, 37 años. Melvan Gregorio Echelen, 53 años. Melkovich Iliana, 21 años. Miochnik Nahon Bernardo Bubi, 62 años. Nudel Mónica, 36 años. Balti Elías Alberto, 38 años. Parsons Germán, 29 años. Perelmuter Rosa, 48 años. Pérez Fernando Roberto, 47 años. Láxil Abraham Jaime, 61 años. Portnoy Silvia Inés, 25 años. Ramírez Olegario, 46 años. Reinsberg Noemí Graciela, 36 años. Resente. Roisman Félix Norberto, 48 años. Resente. Zahid Marisa Raquel, 22 años. Resente. Zahid Ricardo, 41 años. Resente. Salazar Mendoza Rimar, 32 años. Resente. Chalit Fabián, 33 años. Resente. Chalit Pablo, 32 años. Resente. Chiver Mauricio, 65 años. Resente. Serena Néstor Américo, 51 años. Resente. Trier Mirta, 42 años. Resente. Schwimmer Tiliana Edith, 22 años. Resente. Tenenbaum Nahum Javier, 30 años. Resente. Terranova Juan Carlos, 52 años. Resente. Perelejis Betoer Emilia Graciela, 44 años. Resente. Toer Mariela, 19 años. Resente. Treivan Marta, 30 años. Resente. Ufal Ángel Claudio, 34 años. Resente. Vela Ramos Eugenio, 17 años. Resente. Vela Ramos Juan, 31 años. Resente. Velázquez Gustavo Daniel, 16 años. Resente. Núñez de Velázquez Isabel Victoria, 51 años. Resente. Villaverde Danilo, 20 años. Resente. Volinsky de Creiman, Julia Judín, 41 años. Resente. Gorona Rita, 37 años. Resente. Sara Telo Yaya, además, 31 años. Resente. También colocaremos una rosa y encenderemos una vela en homenaje al doctor Alberto Nisman, cuyo recuerdo está presente entre todos nosotros. Se encuentra presente en este acto el señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Los familiares de las víctimas, Amia y Daya, sabemos que usted tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de conducir a nuestro país a un destino en que la impunidad no le gane a la verdad. Anhelamos y necesitamos que lo pueda lograr. Queremos agradecer la presencia de todas aquellas personas de diferentes instancias de nuestro país, públicas y privadas, que con su presencia nos ayudan a seguir en nuestra lucha por justicia y memoria. También a aquellos del exterior que han querido estar en el día de hoy junto con nosotros. A continuación, en nombre de la comunidad judía, nos va a dirigir la palabra RAL Thomas Zayeg, Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de AMIA. Ciudadanos, hoy, lunes 18 de julio, igual que hace 22 años, un día imborrable en la memoria de todos los argentinos. Quienes tenemos el registro histórico de aquel momento, recordamos sin dudar que estábamos haciendo ese lunes, tan similar a hoy, con la misma sensación de impotencia que permanece marcada en el corazón de la patria, como aquel reloj de la estación Pasteramia que solo marca las 9 y 53. Nosotros, los que no debemos ni queremos olvidar esa mañana de invierno que nos congeló el alma, ya convivimos con una generación que se hizo mayor de edad, pero que no había nacido cuando la bomba hizo estallar las historias de 85 personas, cuya única culpa fue estar en este lugar como estamos todos nosotros ahora. Con ellos, los jóvenes, que hoy son el presente y el futuro, tenemos la inmensa responsabilidad de contar lo que pasó, porque nos sigue pasando y todo está clavado en la memoria. Debemos recuperar la voz de los sobrevivientes, testigos irreemplazables del horror, que muchas veces la historia puso de manera tal vez inconsciente, inconsciente, en el lugar de afortunados, porque pudieron seguir viviendo, pero sin comprender demasiado que también ellos fueron víctimas. Debemos recuperar la voz de Martín, que trabaja y sigue trabajando hoy en día en la AMIA, quien quedó atrapado durante horas interminables debajo de los escombros, allí abajo, en la oscuridad más ciega, soportando el peso de las vidas sobre su cuerpo, sin saber lo que pasaba o si alguien podía llegar a encontrarlo. Tuvo la fuerza de mantener una conversación con Jacobo Chemahuel, a quien no podía ver, pero sí escuchar. Por la noche. Ambos, después de más de 12 horas interminables, fueron rescatados por los bomberos y defensa civil. Martín, Jacobo falleció poco después en el hospital de Clínica, producto de las heridas. Martín, cuando la emoción se lo permite, sigue contando su historia, esa que según él mismo no podrá olvidar jamás, porque todo está guardado en la memoria. Los terroristas que nos emitieron como blancos de su brazo asesino, no preguntaron qué partido político nos cae más simpático, o qué modelo económico está más cercano a nuestra postura ideológica. Tampoco preguntaron de qué religión, nacionalidad o club de fútbol éramos. Simplemente quisieron destruir un emblema de trabajo solidario como es la AMIA y así en ir el corazón de todos los argentinos. Lo hicieron de la misma manera que bajo diferentes denominaciones, el extremismo sigue desangrando día a día numerosos países de todo el mundo. Desde este rincón del planeta, como víctimas de dos brutales atentados fundamentalistas, realizados hace más de 20 años, nos hermanamos con cada una de las miles de familias que día a día llora la pérdida irreparable de un ser querido por estos asesinos. En diciembre pasado, la Argentina eligió en forma democrática un cambio de gobierno. Los primeros gestos frente a la causa fueron realmente positivos. Recibimos con satisfacción la decisión de que el memorándum de entendimiento con Ida quedaba sin efecto porque siempre creímos y dijimos que era un instrumento inútil para el propósito que en teoría perseguía. Hace pocos días la AMIA concluyó una publicación que resume lo más importante que se pudo investigar y descubrir en la causa judicial durante estos 22 largos años. Allí están las conclusiones en todo cuanto se pudo esclarecer y están también los agujeros negros sobre los que aún nos debe respuesta el Estado argentino para el total esclarecimiento del atentado. Muchas veces se quiso decir en estos últimos tiempos que en la causa AMIA no hay nada, que no se sabe nada y que estamos igual que el primer día. Esto es falso, es mentira. Es lo que nos quieren hacer creer quienes no quieren la verdad. Según lo probó la justicia, ciudadanos iraníes y Kisbolá planearon y ejecutaron el atentado. La comunidad internacional, a través de Interpol, respaldó esas conclusiones y avaló los pedidos de captura con las alertas rontas. Sabemos que nuestro gobierno llevó a cabo las medidas necesarias para que sigan aún vigentes y para que algún día los acusados puedan ser juzgados por el crimen por el que se los acusa aquí en la Argentina. Teyeldín. Debe ser juzgado nuevamente. Se lo acusa de haber preparado la camioneta en tráfico usada como coche bomba. Obviamente Teyeldín no pudo nunca haber actuado solo. Indudablemente, hubo aquí una colección local que todavía hoy debe ser investigable. Solicitamos al juez Calicova Corral, a los fiscales NAMER, Salud y Filippini que investiguen, que agoten los recursos para llevar a juicio a la colección local, a los que aquí, en suelo argentino, ayudaron a los terroristas. Queremos avances concretos en la investigación. Despedimos al titular de la unidad AMIA, Mario Sima de Vida, y al ministro de Justicia, Germán Carabano, que la causa sea una prioridad de Estado. Sabemos que lleva en su cargo poco tiempo, pero sabemos también que nosotros aquí llevamos 22 años reclamando, soportando la triste realidad de no tener ni un solo detenido. Pero seguiremos pidiendo justicia. No lo olviden, seguiremos pidiendo justicia. También hoy se cumple exactamente un año y medio de la muerte de Alberto Nisman, sin cronor y trajado, que en paz descansa. Es realmente una vergüenza que nada menos que un fiscal de la Nación, a pocas horas de tener que ir a hablar frente al Congreso, aparece sin vida en una situación absolutamente extraña. Y después de 18 meses, la justicia argentina ha sido incapaz de ofrecer una respuesta sobre lo que sucedió. En la última denuncia que había realizado Nisman, dijo que Rabano, el principal sospechoso iraní, sigue en contacto con elementos locales. Es necesario e imperioso que esa denuncia sea investigada, que se ponga a la luz las conexiones allí denunciadas. Es muy grave todo lo que se fue denunciado, como para que permanezca en el olvido, como si nunca nada hubiera pasado. Dijimos hace un año que la falta de esclarecimiento de un hecho tan grave como la muerte del fiscal ponía en jaque la salud misma de la República. hoy debemos redoblar nuestra exigencia porque la urgente e inmediata resolución del caso sin mayores dilaciones, sin mayores excusas. Gracias a Dios, los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que muchas veces parece moverse a fuerza de propulsión de catástrofes. Nos deslumbra y enorgullece la solidaridad que afloran de aquellas tragedias que nos abofetean la conciencia. Frente al hecho consumado, reaccionamos y damos todo para intentar ayudar a quienes más están sufriendo en este momento. Sin duda, esas solidarias respuestas urgentes son necesarias. Pero ¿no seríamos una sociedad más solidaria si nos pusiéramos a trabajar, a pelear o reclamar para prevenir esos hechos? ¿No hubiésemos sido más solidarios si hubiésemos aprendido del atentado a la embajada de Israel para evitar el de la AMIA? ¿Cuántas muertes inútiles vamos a tener que seguir soportando? para entender que la verdadera solidaridad es la que trabaja para prevenirlo. Repito, la verdadera solidaridad es la que trabaja para prevenirlo. Hace mucho tiempo que venimos escuchando sobre las divisiones que nos han fracturado como sociedad, compañeros, amigos, familia, que se han distanciado por pensar distinto, pero sobre todo por no poder escuchar y respetar la mirada del hombre. les pasa a los dirigentes políticos, nos pasa a nosotros dentro de la comunidad, les ha pasado a los grupos de familiares, les debe pasar a cada uno de ustedes con sus seres queridos. Pregunto, ¿quién nos hizo creer que las diferencias solo sirven para separar? No nos olvidamos que nuestra patria celebra el bicentenario de su independencia, construida gracias a ese mosaico de identidades que fue aportando su rasgo distintivo en esta hermosa Argentina en la cual convivimos. No tengamos miedo a lo distinto, ya que todos nos criamos en una tierra que es ejemplo de convivencia pacífica y respeto. Hagámonos fuertes a partir de nuestros denominadores comunes. Ha llegado el momento de dejar de reunirnos después de una tragedia para unirnos en la construcción de un futuro para todos. El hartazgo ante la impunidad nos une, el rechazo a la corrupción nos une, la memoria nos une, la imperiosa necesidad de alcanzar justicia nos une, todo está clavado en la memoria. Muchas gracias.